Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque el United se ha venido de arriba, nos ha quitado a Joro por dinero porque van a pagar bastante más de lo que va a hacer el Real Madrid, 15 o 20 millones y más, una exageración, y repito, se han venido de arriba contra el Real Madrid y ahora nos quieren quitar a otro jugador, pero que es nuestro realmente, que es titular, que es Vinicius, van a hacer una oferta de 180 millones para intentar quitarnos a este jugador, lo cual me hace bastante gracia porque es algo que no va a pasar, Vinicius es super madridista, sabe que aunque cobre más dinero en el United, es un equipo que sin más tiene historia, mucha marca, pero actualmente que es el United en comparación con el Real Madrid, es que no sé si ni siquiera juega Champions la temporada que viene, no lo tengo ni, bueno, sí porque, bueno, ganaron la FK, pero eso es que juegue la Europa League, no sé, pero es un equipo sin más en comparación con el Real Madrid, por lo mucho 180 millones, que es una buena cantidad de dinero, pero el Real Madrid, primero, no necesita estos ingresos, no somos el Barça, por ejemplo, vamos bien económicamente, esto te da bastante tranquilidad y Vinicius, repito, no es tonto, se va a quedar en el Real Madrid haciendo historia y el United, bueno, pues ha venido arriba con esta oferta, que este dinero, que lo gasten en otras cosas y ya está, pero estas cosas, estas ofertas, madre mía.